Tenemos un plan. Capturaremos la caravana de unos mercaderes fluviales y usaremos su remolcador para infiltrarnos en el puente. Pero por supuesto que la caravana aún no ha llegado. El coronel me ha dado autorización para robar el vagón de pasajeros del que nos habló Katia. Para ello, primero tengo que ir a la terminal y seguir con la dresina de Crest desde allí. Será una buena oportunidad para explorar los alrededores. Para que Katia y Nastia pueda venir con nosotros. Que además, Esteban está súper enamorado de la mujer. Así que bueno. Y eso, Crest nos dio una dresina. Lo que pasa es que sinceramente tenía que haber buscado que eres dresina. Porque no sé lo que es dresina. Pero bueno, me imagino que será para algo del tema de los trenes, los vagones y tal. Seguir con la dresina. Primero tengo que ir a la terminal y seguir con la dresina. Es que tenía que haber buscado, porque en el capítulo anterior al final ya nos hablan de la dresina. Y bueno, pues como dije en el capítulo anterior al final, es que el cargando este tarda un montón. Me da tiempo a contarlo en mi vida ahora mismo, mientras que carga el juego. Bueno, pues como dije en el capítulo anterior al final, iremos a explorar un poquillo. Exploramos la zona esta del mapa. Aquí está la vía del tren, ¿vale? Exploramos esta zona de abajo. Entonces ahora vamos a ir a la parte esta, de arriba. Que habían dos puntos, creo, dos exclamaciones. Y creo que nuestro objetivo está al final del todo. Aquí está la aurora. Pues nuestro objetivo va por aquí, está en las vías, está aquí. Bueno, no sé si se saldrá de cámara. Y bueno, pues ese es mi plan para hoy. Explorar un poquillo, avanzar. No sé si... Porque el mapeado es grande. Bueno, tampoco es tan grande. Es medio, por así decirlo. Pero sí que te entretienen mucho, porque como tienes que calcular las cosas bien... Por cierto, también me habéis estado hablando de las armas. De la arma neumática, que no sé usarla. Ya me habéis dicho cómo se recarga, que se recarga igual que la linterna. Así que ahora, antes de ponerme al lío, probaré a ver si sé recargarla. Y también me habéis dicho que eso no me había dado cuenta yo. Que las dos armas que llevaba, tanto la principal como la secundaria, gastan el mismo tipo de munición. Yo pensaba que la secundaria gastaba munición de pistola, pero no, gastan el mismo tipo de munición. Entonces, cuando se me acaba la munición en una, pues obviamente se me acaba la munición en otra. Así que eso, vamos a cambiarlo. Vamos a ir otra vez. Bueno, espérate. Vamos a... No, a ver. Esta y esta gastan la misma munición. Vale. Es que... Vale, espérate, espérate. Es que no se recarga igual. Porque la linterna se recarga dándole aquí. Y ahora le estaba dando... A ver si hago... No, no, quita la linterna. No. Vale. No se recarga igual, eh. No sé si es porque no tengo munición. Pero no se recarga igual que la linterna. Ala, venga. Bueno. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Voy a mirar todo lo que quiero mirar. Voy a cargar desde el último punto de un control. Voy a mirar y a experimentar un poquillo las cosas. A ver si descubro cómo recargar la neumática. Y ahora continuamos. Y también como quiero modificar... Mira, os voy a decir. Esta arma. Yo me voy a quedar con esta. Y esta la quiero convertir en escopeta, revólver, no sé. Bueno, ahora lo miraré. Y conforme haga los cambios ya os comento. Vale, pues continuamos. Y os voy a enseñar un momento el arma que he creado. Quería crear... Bueno, pues continuamos. Y ya he descubierto cómo recargar el arma de neumática. Bien. Y bueno, es decir que el arma esta que la tenía en Calas. Creo que era la Calas. La he convertido en Bastard. Porque quería convertirla en Asot. Ya que tiene más... Tiene mucho más daño. Pero entonces la munición que estuve creando erróneamente. La que tiene 30 de munición. La estuve creando porque creía que esa era la que utilizaba nuestra arma secundaria. No es que utilizaban las dos armas que llevaba equipadas o utilizaba esta. Entonces por no tener que desmontar esta munición. Porque sería... Tendría pérdidas. Ya que nos da muy poquito. Y la estuve creando en el capítulo anterior. Pues vamos a llevar hasta que se termine la munición. Esta arma, la Bastard. Y una vez que se nos acabe la munición y tengamos que crear más. Nos equiparemos la Asot. Seguramente. Y la veo mejor que el revólver. No sé. Déjame en los comentarios. Pero veo mejor esta. No sé. Están ahí. Es que esta tiene mucho daño. Y bueno. Pues esa es mi idea. Y el tema de la neumática. Ahora os comento cómo se recarga. A ver. Por si alguien está como yo. Vale. Hay que mantener la X pulsada. La X. Eso en los controles de Xbox. Y entonces le das como si fueras a disparar a RT. Pero no había que darle a RT directamente. Es que la linterna la pongo y le doy a RT y se recarga. Pues esta no. Esta hay que pulsar. Mantener pulsada la X y le das a RT. Vale. Pues nada. Entonces ya estamos listos para salir a explorar. Tengo que decir que me habéis dicho que esta arma es silenciosa. Entonces que le quite el silenciador. He quitado el silenciador de esta para no quitarle daño. Y si quiero matar en sigilo pues poner la otra. Vale. Estoy por ir así. Ana. Gracias a ti y también a RT por habernos ayudado. No sé qué habría sido de nosotras sin vosotros. Este es un lugar maldito. Y ese es Silantius. No nos des las gracias hasta que esté todo listo. Ahora depende de RT, así que deséale suerte. Por supuesto. Que Dios te bendiga, RT. Gracias. Y a ti, Esteban. Gracias. Esteban está más feliz que unas castañonas. ¡Rat, tío, RT! ¿Te vas a una misión? Solo quería pedirte... Allí donde los tanques grandes... Si encuentras mi osito de peluche... Si por casualidad lo encuentras... ¿Podrías traérmelo? Claro. Un demonio se lo llevó. Volaba. Daba mucho miedo. Viven allí. Puf. Le llevó el osito a sus hijos. Ay, los conejos. Me he hecho tanto de menos. Ay, pobre. Quería ir a visitarlo, pero mamá no me deja, porque también hay demonios eléctricos. Es la verdad. Salen por la noche y se iluminan. Es muy bonito. Y da miedo. Poquito. Vale. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Se ha marcado... Vale. Es que se había marcado un punto nuevo en el mapa y como veis, allá abajo, que por esa zona no hemos ido, se ha marcado un circulito con un osito. Lo que pasa es que yo dije en el capítulo anterior lo que podemos hacer... Creo que se está haciendo de noche. Porque parece... Vale, yo dije en el capítulo anterior que íbamos a ir a los tres interrogantes que nos queda por mirar en esa zona. Y luego lo dejaríamos encaminado hacia la misión. Lo que podemos hacer es explorar esos puntos de interés, ir hacia la misión. No sé si nos dará tiempo a hacer la misión principal hoy. Y después, después de hacer la misión principal, o sea, haríamos así. Y luego bajaríamos e iríamos a por el osito. Bueno, pues ese es mi plan. Tenemos un plan, robarles... Vale, esto creo que lo leí, ¿verdad? Siempre me lío a la hora de quitar... Ay, mira qué mona. Vale. No sé si llevaré esta alma o si llevaré esta. ¿Y para dónde tenemos que ir? Espérate. ¿Estoy bien posicionada? Sí, perfecto. O sea, tenemos que ir en esa dirección. Vale, pues vamos allá. ¿Alguna cosa que decirme? Aún no te he dado las gracias, como es debido, por salvarme en ese estúpido sótano. Bueno, ni siquiera me asusté al caer. Porque sabía que vendrías y me salvarías, pese a todo. Gracias, amor mío. Ahora mete. Qué monos son, por favor. Vuelve pronto. Y no te metas en líos. Vale. Imagina que esto es un abrazo ortopédico. ¿Y qué bueno poder abrazarla? Pues no lo imaginamos. ¿Vas a ir a la terminal? Puede que veas a Duke allí. Tiene un puesto de observación montado en un vagón cerca del puente. Pídele un informe de situación antes de dirigirte allí. Vale. Es que creo que el vagón que vimos es la casita esa de allí, ¿verdad? No te olvides guardar el progreso del juego. Vale, es por este... No, es por el otro. El de la casita. Vale, vamos... Bueno, si no, está guardando ya el propio juego. No. Hola, Artyom. Una cosa más. He oído el sonido de una guitarra que procedía de esa torre. Suena bien, pero el que la toca... Qué horror, por Dios. Sé que es peligroso y eso, pero... Si se presenta la oportunidad, salva el instrumento. Eh, ¿qué hacen convirtiendo la frecuencia principal en una tertulia radiofónica? Tiene una misión. No le encarguen chorradas. Ah, coronel, señor. Ya habíamos terminado. Soy demasiado bueno. Bien, sigan con lo suyo. Cambio y corto. Cogemos la guitarra, ¿eh? Vale, estamos yendo al punto de interés. Es que no sé si ir. No, con el arma enfundada corremos más. Vale, me imagino que será... Todo aquello. Míralo. Hay enemigos por ahí. ¿Y el vagón será ese? Uno, dos, tres, tres y los que hayan aún dentro. Vale. No sé si cambiar y poner esta arma. Mira, hay una zona de radiación que no vea porque se ve el humo verde. Es que me van a ver por aquí, pero es que por ahí no puedo ir. Es que mi idea es como esconderme ahí. Me habéis dicho también una táctica para cargarnos a los enemigos. Que sería atraer a los monstruos, a los bichos, a los mutantes estos. Y llevarlos al enemigo y yo esconderme. Que en verdad no es una mala táctica, ¿sabéis? Pero... Que no sé si dispararle... Es que ahora viene el otro. O seguir acercándome. Podría intentar acercarme por detrás. Esto... Uf, no, no, no. Para dar la vuelta a todo esto, tela, ¿eh? No hay muchos enemigos. Parece que solo son tres, ¿eh? Podría intentar dispararles y ya está. Mira, ahí detrás está la iglesia. Bien. Todavía no ha muerto, ¿en serio? Mierda. Vale. De todas formas, creo que no la puedo recargar. Vale, vale. Vamos a cambiar a esta. Vale, vale. Espérate. Sí, debería cubrirme, pero... Sí, yo creo que está muerto, ¿no? Estaba disparando y estaba muerto, ¿no? Es que se mueve. Vale, ahora ha muerto. Y vamos a correr porque hemos hecho mucho ruido. Encima se está haciendo de noche, ¿sabéis? Genial. ¿Dónde estaba...? Vale, aquí. Eh, no. ¿Dónde está el arma? Vale, aquí. Vale, vale, vale. Cartuchos de escopeta. ¿Esto qué es? No, no se puede mirar nada adentro, ¿no? Había otro por aquí. Vale. No hay nada aquí para... Me vendría súper bien algo para dormir, la verdad. Eh, esto... Por aquí no hay nada. No es que no hay nada de nada de nada. Bueno, aquí. Y ya está. Es que me da miedo ahora salir de noche. Vamos a guardar. Aunque me habéis dicho que es lo mejor salir de noche para asaltar campamientos enemigos. Lo que pasa es que de noche salen más monstruos y más bichillos. Entonces, entonces... Podríamos intentar ir a la casa, pero hay otro punto... Vale, ese punto de interés. Ah, que no habíamos llegado al punto de interés. Yo creía que estábamos ya en el punto de interés. Mmm, vale, vale. Entonces esto que era una cabañita que había por aquí perdida en el monte. Vale. Y del otro arma creo que hemos cogido munición, ¿verdad? No, creo que hemos cogido de la pistola. Y lo malo es que de la neumática ya no nos queda nada. O sí, no, pero es que creo que no nos queda munición. Pero me habéis dicho que se puede... Uf, siempre me lío con los controles, ¿eh? De verdad, no voy a cargar punto de control porque haya malgastado un cuchillo. ¿Podemos crear de esta? Vale, genial. También me habéis comentado el tema de los cuchillos, que están muy bien para matar al enemigo sin sigilo. Si está cerca de donde estaba yo, en el vagón no podía... Vale, pues yo creo que así está genial. Vamos a recargar el arma neumática. Vale, no hace falta. Estoy viendo bichillos por ahí, es que no sé qué hacer. Los que vuelan. Tengo miedo. Es que si se pudiera dormir... Yo lo siento, esa avanzo lenta, pero es que de verdad no quiero cagarla mucho. Vale, podríamos ir para allá. Vamos a correr y ya está. Vale, los veo ahí. Vale, vale, vale. Ya hay enemigos. Vale, ya hay mucha relación. Ya, ya lo sé. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Pero es que quiero salir de aquí cagando leches. Quiero salir de aquí cagando leches. Es que encima tiene que estar el mini lago ese ahí. Vale, creo que por ahí podemos cruzar, ¿verdad? Porque creo que el vagón, si mal no recuerdo... Vale, sí, sí, suena mucha radiación. Sí, sí, sí. Vale, vale, ahí. Vale, mira, ahí está el vagón. Es que no sé si me están siguiendo o si no. Yo corro, yo corro. Además que nos va a venir súper bien porque así vamos a poder dormir. Aunque es lo que os había dicho, que me habéis dicho que para saltar campamentos... Pero es que me daban más miedo las criaturas que las personas, que los humanos. Vale. No, Artyón. Pero mira, con el arma enfundada se cansa mucho más lento, ¿eh? Uf, vale, entra. Entra. Hola. No me has visto, ¿eh? Los otros tampoco. Ahora casi soy parte del paisaje. Me dijeron que ibas a la terminal a por una dresina. Deja que te ponga al día. Solo se accede a la terminal por el agua. Por suerte, hay un muelle con un bote cerca. Parece que lo dejaron ahí los fanáticos. Dentro solo están esos... Mutantes sumanimales. O eso parece. ¿Ves la gasolinera? Ahí se esconden los bandidos y emboscan a los fanáticos. Parece que esos tipos les atraen la terminal como la mierda a las moscas. Los bandidos capturaron a tres mientras vigilaban. Mira el edificio de ahí. Allí retienen a los cautivos para pedir rescates. Pero seguro que se ceban con esos pobres tipos. Tres veces le he pedido permiso al coronel para entrar. Pero no hay manera. Lo entiendo. Pero siempre hemos protegido a la gente corriente de canallas como esos. Así que me cuesta quedarme de brazos cruzados. Pero bueno. ¿Ves las ruinas? Allí hay un campamento de bandidos. Con francotiradores. He visto el destello de una mira en el tejado. Un ataque abierto está descartado. El puente está cerrado. Ninguno de esos tipos asoma la cabeza. Sin duda esperan que ataquemos. Así que no debemos preocuparnos por ellos aún. Eh, tú decides cuándo moverte. Pero será más fácil eludir a esos bandidos en la oscuridad. Como quieras. Yo me vuelvo a mi puesto. Ya, vale. O sea que es mejor la oscuridad. Pero es que a mí la oscuridad me da miedo. No, ven. Pon esta. Porque quiero mirar sin sacar los pragmáticos. Oye, y desde aquí molaría un montón que el del francotirador estuviera aquí y yo en mi zona segura le disparara. Es que el puesto de bandido me imagino que es este. Vale, vamos a mirar en el mapa las cosas que se han marcado. Vale, eh, está marcada donde estoy yo ahora. En plan, mientras tanto, no, no sé. No entiendo. O sea, porque está marcada donde yo estoy ahora mismo. Vale, se han marcado dos puntos más. Tres puntos más de interés. Uno que está por debajo. Otros dos que están yendo hacia el objetivo principal que ahora ha cambiado. Lo que pasa es que tenemos otro que está aquí mismo. No sé si será el vagón. O será... No, será esta zona de aquí. Ah, que se ha ido. Yo pensaba que se iba a quedar aquí ya vigilando o algo de eso. Vale, vamos a ver si podemos hacer cosillas. Cosillas. Espérate un segundo. Ahora que estoy en zona segura se me había olvidado quitarme la máscara. También es verdad que hemos entrado y ya directamente se ha puesto a hablar el otro. Vale, tenemos... Tenemos bastante munición. De esta también tenemos bastante. No, iba a crear más de esta, pero de momento no. Vale, tenemos esta. Sí, ¿cómo llevamos la...? Vale, vale, la tenemos muy limpia. La automática, genial. Y de esto de aquí, todo perfecto. Vale. Entonces, yo creo que no tenemos mucho que hacer. Podría... Vale, no. Pues no podemos hacer eso. Y botiquín, vamos bien. Pues nada, yo creo que... Yo creo que voy a ir así. Vale. Pues... Es que no sé si jugármela e ir de noche. Venga, va. Vamos a superar nuestros miedos. Vale, hay un guardando. Y va a guardar yo también. ¿Ha marcado otro objetivo? Ah, vale. Ahora sale del punto. Vale, vale. El objetivo principal ha cambiado. Es que hay muchos bichos de estos. ¿Cuál es el punto de interés que está por aquí cerca? ¿Cuál es el punto de interés que está por aquí cerca? Supuestamente hay un punto de interés, pero es que no veo nada así... Vale, pues ¿qué hacemos? ¿Vamos para allá? Así mejor. Estamos ahí metiendo en la boca del lobo. Yo creo que voy a morir 20.000 veces. Haced vuestras apuestas. Se escuchan cosas. Vale, por aquí veo cosillas que saquear. No. Esta sí. Genial. No, pero dame lo otro, lo otro, lo otro. Lo otro. Lo otro. Salía la mochila. ¡Eh! Ahí estamos, ahí estamos. Este juego da muy mal rollo, ¿eh? ¿Tú no tenías arma, amigo? ¿Por qué estoy así? No sé si me va a venir un monstruo por detrás que de repente me ha visto. ¿Tu arma? ¿Dónde está tu arma? ¿Dónde está tu arma? Ay, no me fastidies. Ah, ahí, ahí. Es que también cuesta un montón. Como no mires exactamente... Vale, por aquí no veo nada más. Esos los he examinado. ¿Aquí hay alguno? Vale, no, hay una cosa rara. Vale, este es un punto de interés, ¿verdad? Hay dos. Hay uno ahí y otro allí. Vale, y se escucha gente riéndose, ¿eh? ¿Y por qué se ha marcado...? Espera, espera, no, esto no. Es que han marcado en el mapa otro punto de interés. Vale, no, se ha modificado. Zona de enemigos. Zona de enemigos. Zona de enemigos. Zona de enemigos. Y ahí hay como una otra especie de casita. Ahí. No, pero el punto de interés es este. Bueno, vamos a ver cómo nos salen esto. Es que esta casa se ve bastante grande. No sé si subir... Yo creo que tenemos que subir, ¿no? Vale. Vamos despacito a Artyon, poquito a poco, sin hacer ruido. Vale, ya estoy viendo. No veo nada. No veo absolutamente nada. Vale, esperando un segundo. Es que no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Vídeo, gama... Vamos a ponerlo un poco más alto a ver si... Y vamos a hacer un guardado rápido, va. Uf, es que estas tablillas se ven muy... No sé yo si son fiables y por aquí... Vale, hay uno ahí. Uf, ¿cómo se utilizaban los...? Creo que está bajando las escaleras, ¿eh? No, he estado de espaldas ahora. Uf, me pongo nerviosa. Porque como es de juego, no puedes ir a saco. Lanzar secundaria. Vale. Es que le quiero tirar los cuchillos. Me va a ver. Quiero llegar hasta aquí y apagar esto. Mierda. Esa sí, esa sí. Vale, bien. Bien, bien, bien. Me ha salido bien, me ha salido bien. Uf, estoy súper nerviosa, ¿eh? Estoy súper nerviosa. Vale, vamos a apagar esto. Genial, genial. Vale. Los cuchillos no se pueden coger. Oh, sí, qué guay. Y esto. Oh, qué guay. Vale. Vale, vamos a apagar esto. Mejor a oscuras. Ah, vale, que esos son escaleras para bajar. Vale, vale, vale. Esto poco a poco, ¿eh? Es que no sé si hay aquí afuera. Hay una puerta. Aquí afuera no se ve a nadie, pero no lo sé. Yo creo que estarán ahí. Detrás de la puerta. Vale. Había unas escaleras. Bueno, en verdad, podríamos hacer una cosa. Podríamos hacer una cosa. Ahí es nomás. Sí, cógelo, cógelo, anda, cógelo. Vale, esa sí. Aún no piloto bien los controles, ¿eh? Vale, a ver si tenemos mejoras para esta. Culata estándar, un agarre básico y está... Vale, no. Lo dejamos tal cual. Guau, guau, este mejor, este mejor. Vale, y... Vamos a fabricar cuchillos, que nos están viniendo muy bien. Vale. Vale, pues... Espérate, que hay uno ahí muy cerca. A ver si se asoma. Le puedo tirar cuchillo. Vamos, amigo. Es que ahí le doy en un brazo. Buah. Vale, ha muerto. Lo que no sé es que como se estaba quejando... Si viene gente, ¿verdad? Me han pillado, me han pillado, me han pillado, me han pillado. Oh, sí, en perros. Estoy subiendo volumen y todo. Yo lo siento, soy muy lenta, ¿eh? Pero si hay que hacerlo en sigilo. Aquí, he encontrado antes de que se pire. Bueno, vamos a intentar ir bajando. Ahí, a ver si se apuntó bien. Vale, genial. Vale. Creo que es hora de cambiar, ¿verdad? ¿Pero van a subir o no van a subir? Es que la novia o no. Vale, sube, sube. Sube el tío, aunque se quede atascado. No sé si pone la neumática. Está por aquí. Vale, ya está, ya está. Vamos a cargarla, por si acaso. Bueno, me queda poca muni. Yo creo que ya no deben quedar muchos, ¿no? Se oye musiquita. Vale, bueno. No creo que queden muchos ya. Vale, esto lo cogemos luego. Vamos a ir apagando luces. Ostras, la neumática va muy bien, ¿eh? Va muy bien la neumática. Me gusta, me gusta, me gusta. Y en verdad, es que con un disparo bien dado, mueren. ¿Puede ser que quede alguien? Creo que queda alguien ahí arriba. Sí. Seguro que has elegido el mejor lugar donde esconderte, cabronazo. Porque te pega más el cagadero. Tú baja, tú baja, amigo. Vale. Se está rindiendo supuestamente, ¿no? Oye, tú, a ver. No me dispares, tío. Vale, pues lo dejamos inconsciente. Vale, genial. Vale, creo que ya se acaba. Perdonad, de verdad. Perdonad que vaya tan lenta. Pero yo digo, gente, que me tengo que acostumbrar a los controles. Todo. Pues eso. Vale, vamos a quitarles todo. Aquí yo creo que vamos a recoger bastantes cosas, ¿eh? Vale, lo que vamos a hacer es enfundar el arma. Bueno, no. Vamos a poner todas las armas. Y vamos a... No. No, guarda esto. Vale, espérate. Vamos a cargarla. Eso era lo que quería hacer. Vamos a poner la otra. La cargamos. Buah. Y ponemos la neumática. Uf. Creo que no me... No. Eso es. Me he liado, me he liado. Vale, pues vamos a cambiarla. Vamos a llevar esta. Vamos a enfundarla. Ahora sí. Estoy por llevar esto porque es que no se ve aquí nada. Y yo creo que ya no quedan enemigos. Si no, los aldeanos, hasta que no te cargas a todos, los enemigos, o los... O los nokias, como hemos hecho con el último, no hablan. Mira del de la torre. Vale. Buah, aquí... Aquí nos vamos a poner las botas, ¿eh? Vale, vale. Genial. Esto no se puede hacer nada. Que sí, que sí. Buah, para el chaleco. A ver. Vale, no puedo hacer nada aquí. Vale, pues nada, no pasa nada. Por aquí... Esto... Vale, esto era... Si hubiéramos entrado por aquí... Bueno, no hubiéramos podido entrar porque estaba cerrado. Vale, podemos cerrarla. Luego saldremos por ahí. Vamos a encender esto porque ahora ya da igual. Y así nos vemos mejor. Buah, buah, buah. Aquí nos estamos poniendo las botas. Estamos poniendo las botas. Esto para mí. Este es el de araña. Aquí... A ti te había robado todo, vale. Al de arriba también. El perro... Mira, cuchillo. Y el arma. Vamos a coger las piezas. Vale, aquí nada. Vale, aquí tampoco. No, por aquí no. Por aquí. Buah, buah, buah. Dios, esto qué bien. Madre mía. Madre mía. Esto ha sido un chollo, eh. Que sí que ha ido lenta. Pero oye, que lo hemos hecho bien. Porque no hemos gastado mucha muni. Hemos gastado de la neumática que me habéis dicho también. Que es el arma que menos munición consume. O sea... Menos munición consume, no. Que menos recursos consume fabricarla. O sea que es... Mejor usar la neumática. Vale, espérate, amigo. Ahora te libero, ¿vale? Vale, por aquí. Nada. Que sí que sí, hombre. Si te voy a sacar, vale. Todo eso ya lo hemos visto. Vale. Vale, pues amigo. Voy a pegar un disparo, pero no te asustes. Fundamos el arma. Aunque seas un hereje, rezaremos por la salvación de tu alma mientras vivamos. Que Dios te bendiga. Rezar está bien, pero preferiría darte las gracias con algo más sustancial. Escucha bien. En la terminal hay una sala. Allí llevamos todas las cosas que son pecaminosas para que el pez las purifique. Toma esta llave. De todas formas, ya eres un pecador. Y puede que encuentres algo útil allí. Vale, genial. Muchas gracias. Vaya dos. Vale, vamos a mirar. Vale. Está cerca del sitio donde tenemos que ir. Jope, ya no hay nada más. Vamos a mirar de todas formas por ahí arriba. Vale, sí. Esto es... Porque por aquí, de donde han venido ellos, aquí no habíamos subido. Mira aquí. Hay más cosillas. Una cosa. Ahí estamos, ahí estamos. Vale. Vale, y ahora pon esto. Genial. Vamos a seguir llevándola enfundada. Vale. Mira, esta también. Aquí sí que era la... Esta es la zona de arriba que yo había salido por ahí. Mira, por aquí. Vale. Y aquí dentro lo había recogido todo. Que tampoco... O sea, me he puesto a coger algunas cosillas, pero tampoco me he puesto a mirarlo todo, todo, todo. Mira. Vale, pues esto creo que tenemos que mirarlo un poquillo más, ¿eh? Porque son recursos y todo recurso es bien. Vale, aquí nada. Aquí sí. Genial, genial. Vale, esto ya lo hemos saqueado. Pues mira, no me había dado cuenta del recurso ese que había colgando. Vale, pues ahora salimos aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a mirar las casitas estas que hay por aquí. Me parece que esté nevando. Uf. Creía que se iba a caer el cuerpo. Qué mal rollo esto, ¿no? Ahí colgado. Son nada. No sé por qué aquí va muy lento, ¿eh? Me molaría saber qué pone en esa nota. Vale, aquí nada más. Bueno. Son recursos. A ver, aquí qué tenemos. Es que se oye como el agua en movimiento, ¿eh? Y hasta ahora solo pueden ser criaturas. Vale, tú nada. Tú tampoco. Un poco. Encima, como no se ve bien porque es de noche, me da más mal rollo. Vale, vamos a coger estas cosillas aquí nada más. Y se va. Ahí la linterna va perdiendo fuerza. Vale. De ahí es de donde venimos, ¿verdad? De ahí. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar. Ah, pues a ver. Vale, justo por ahí tenemos un punto de interés. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es un conejo, ¿no? Vale, vale. Vale, por aquí tenemos un punto de interés. Vale. No, es... Vale, es aquí. Vale, ¿será la casa esta? Ah, mira, mira, mira lo que es esto. Qué bien, vamos a escuchar la cinta. Ni siquiera puedes dispararles. Lo mejor que puedes hacer es llenarles el culo de tantos perdigones que se tengan que parar a descansar mientras tú te das el piro. Maldita sea. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a fabricar, porque hemos cogido muchísimos recursos. Así que vamos a ir a tope. Vamos a mirar esto, que nos han dado... Para guardar la munición adicional. Las tiras ajustables permiten adaptarla cómodamente. Los bolsillos se cierran con solapas independientes para asegurar mejor la munición y evitar que haga ruido cuando el portador se mueve. Oh, genial. Genial. Vale, de esta... Quizá deberíamos limpiarla un poquito. Pero solo un poquito. Vale, vamos a mirar de esto, munición. De esta sí. Vamos a crear de esto. Vamos a crear de esto. Y de esta. Y yo creo que lo dejamos así, ¿eh? Sí, lo vamos a dejar así. O una cosa, espérate, del filtro. No, no. Vale, pues lo dejamos así. Vale, ahora... Lo que vamos a hacer es que no sé si dormir para que se haga de día. Vale, es que la otra interrogación que queda es donde estaban los monstruos. Pero es que para eso tendría que ir de día. Vale, tengo la linterna, ¿verdad? Sí, tenía la linterna puesta. Vale, vamos a recargarla. Para dejarla a tope, por si tenemos que entrar a alguna zona y no puedo ponerme ahí a recargar. Vamos a hacer otra cosa. Ahí recarga bien. Vale, no. Dale, dale, dale. Vale, vale. Así. Llevo todo cargado totalmente a full. Vale, genial. Pues ahora lo que vamos a hacer es... Sí, aquí. Vamos a dormir hasta que se haga de día. Pero me ha molado, me ha molado. He ido lenta, como ya decía. He ido un poco nerviosa porque era muy grande el campamento este. Y como la primera vez que arrojo los cuchillos arrojadizos por voluntad propia y no por error, que le dé al botón. Y no sé, creo que me ha salido bastante bien, aunque me hayan pillado. Pero... Vale, vamos a enfundar el arma. A ver, no. La X. Me lío con la X del mando de Play. Vale, a ver, ¿dónde estaba lo otro? Es que no veo. Vale, estoy yendo para el punto. Es que a mí me gustaría examinar el punto. Vale, es cruzando el lago. Así que vamos a ir por aquí. Por ahí se ve... Vale, es un poquito más para allá. Por ahí se ve humillos de radiación, ¿eh? ¡Ay! Me cago en tu estampa. Vale, vale, vale. ¿Por dónde es ahora? Vale, es por aquí. Es todo esto recto. Vale, vale, hay uno ahí, hay uno ahí, hay uno ahí. ¿Dónde está ahora? Vale, me voy a poner la máscara porque no me fío. Es por aquí. No, no puedo mirar. No, quita, quita esto. Voy, me han roto la máscara, me han roto la máscara, ¿eh? Es que no sé, no sé dónde está el punto S. No tenía que haber ido para ese punto. Ah, mira, ese es un punto de enemigos. Y eso era un punto de interés, me cago en la leche. Así que van a venir a atacarme. ¿Esto es un punto de interés, un punto de enemigos? Pero no hay nada, ¿no? Vale, vamos a volver. A ver, no, corre, corre, Artión, corre, 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 corre. ¿Artión? Es que no corre, no corre, no corre. Ahora sí, ahora sí. Venga, vamos. Vamos a ponernos a salvo. No entiendo por qué me marcan un punto de interés, un punto de bichos, de monstruos. Que si es un campamento enemigo, pues sí. Porque el campamento enemigo nos da munición y todo eso. Pero ¿de monstruos? O sea, no lo entiendo, de verdad. Porque no había nada que rascar ahí, ¿no? Venga, entra. Bueno, pues mira, la excursión y saber lo que era ese punto de interés nos ha llevado a que nos rompieran la máscara. Que por cierto, tengo que... Sí, es que la máscara no la puedo llevar así. Y botiquín. Vale. Vamos a quitarnos la máscara, por cierto. Qué mal, qué mal, ¿eh? Qué mal. Vale. ¿Creamos más munición de la neumática? Vale, genial. Vale, pues nada. No entiendo, no entiendo por qué nos marcan eso como punto de interés. Vale, ahora vamos a ir al otro punto de interés. ¿Te imaginas que me han seguido hasta aquí? Están por aquí. Está todo despejado. ¿El otro punto de interés por dónde es? Vale, creo que más o menos es por aquí. No, por ahí voy otra vez a donde ir... Vale, no. Sí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Vale. Es por aquí, estoy yendo bien. No, luego tengo que ir para allá. Vale. Vale, el otro punto de interés está por ahí. O sea que tengo que pasar por ahí debajo. ¿Y esto de aquí? Aquí tiene que haber cosillas. Salta esto. ¿Han visto? ¿Han visto tú? Eh, aquí. Esto tiene pintada de botiquín. Bueno, parece ahí el típico sitio donde se guardan los botiquines. Vale, vamos a entrar ahí a mirar. Genial, y por ahí debajo nada. Vale, creo que es... Creo que tenemos que atravesar el puente ese, sí. Por ahí. Vale, pues vamos a ir. En verdad, si no hay enemigos... Vamos lentos. Vale. Sonido de radiación. Aquí no deberíamos estar mucho tiempo. Pero creo que este es el punto de interés, ¿verdad? Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vamos a intentar coger las cosas rápido. Antes de que nos consuma la radiación. ¿Tú qué? ¿Cómo te quedaste ahí, amigo? ¿No podemos coger nada de este? Vale, vale, vale. Estoy yendo lo más rápido que puedo. Eh, Artyón. Vale, que se ha quedado atascado ahí. Vale, no hay nada aquí. No, no hay nada aquí. De todas formas, creo que aquí dentro... No, es aquí fuera, es aquí fuera, ¿eh? Vale, es más para allá. El punto de interés. Vale. Será otro punto de interés de monstruos, sí. Me imagino, me imagino, me imagino. Camionetas, pero... Me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo. Me ha dicho volador y todo. No sé si... Debería quitarme ya la máscara, ¿no? Llamo a la neumática. Vale, vale, genial. Uh, vienen los enemigos por ahí, ¿eh? Uf, qué tenso todo. Vale, por ahí no hay nada. No veo nada, ¿eh? Vale, y los enemigos ahora me los encuentro de cara. Bueno, como hemos matado al de arriba... Vale, sí, podemos subir por aquí. Artyón, corazón. Así miro por aquí. Pero agáchate. Mira, ahí hay uno. Ahí estoy viendo uno ya. Vale, vamos a quitarle las cosas a este y ahora nos asomamos por ahí. Genial. Ay, amigo, la risa se os va a acabar, ¿eh? Arriba, chicos. ¿Y el otro? Voy a poner esta por no gastar munición de la neumática. Ahora que me han pillado es que no sé por dónde... Vale. Subirán por aquí, ¿no? Te tengo, te tengo, te tengo. Vale, ¿dónde estás? Vale, vamos a enfundar. Y... Vale. Joder, yo me cago en que no puedes saltar apenas, Artyón. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde está el que se rinde? A lo mejor se ha escapado. ¿Dónde está? Hola, persona que te rindes. Pues no sé dónde está. ¿Aquí podemos coger algo o no? Vamos a examinar dentro y ya está. Ya aparecerá. Y si tiene que aparecer y si no, por nada. Una lata. Vamos a abrir esto. Esto nada. Aquí nada tampoco. Vale, tenemos que disparar al candado. No sé, como no está aquí dentro... Es que si no, no... Es que no lo veo. Al enemigo. ¡Oh! Pero enfunda, enfunda. No. A ver, quita esto y enfunda el arma. Ahí sí. Vale. Vamos a abrir esto. Un montonazo de cosas. Madre mía. Los campamentos enemigos son bien, ¿eh? Son muy, muy bien. Mira, vamos a escuchar esto. ¿Son música? ¿Son música? Ah, que estás aquí. ¿Y por qué no mueres tenían algo así? Ah, que estás aquí. Vale. Te noqueamos solamente, amigo. Y te robo. Si lo noqueo no pasa nada, ¿no? Porque si le noqueo no lo mato. Solo lo dejo aturdido. Es que se les va mucho la cabeza, ¿eh? A los fanáticos religiosos esos. Que no hace nada. Y si solo cambiamos a los chicos por algo que te pierden. La cinta gira y todo. Ah, ¿quién coño quiere un cacharros tropeado? A la tierra. Vale. Yo ahí buscando. Más de gracia porque estaba buscando a este. Y estaba aquí. Vale. ¿Ahora qué? Vale. Nuestro objetivo ahora mismo está por allí. ¿Por allí? Vale. ¿Por aquí? No. Ah, me fastidies, tío. No me gustan nada los cangrejos, los langostinos, esos gigantes. Los odio con todo mi ser. Vamos a ver si podemos entrar aquí antes de que me tire mierda de esa. Mira, pues estamos en el objetivo. Vale. Esto lo tenemos aquí. No tenemos nada para coger. Vale, aquí. Tenemos aquí para dormir. Vamos a encender la luz. Banco de trabajo. De todas formas, yo creo que vamos a dejar ya el capítulo porque hagamos casi una hora. Vale. Vamos a ver las mejoras que hemos cogido de esta. Mira, reflex cerrada. Mira con colimador cerrado ofrece una vista más clara del objetivo. Vale, pues vamos a poner esta y así la probamos. Y vamos a ver esto. Arnés para armas arrojaditas, tiras y bolsillos adicionales para armas arrojaditas. Entonces, el portador puede llevar el doble de granadas y cuchillos. El doble de granadas y cuchillos. Uf, no sé cuál es mejor. Si esta o esta. Una cosa. La máscara no la llevo, ¿verdad? Vale, no. Ahora sí. Ahora no. Vale, genial. Seguirá la langosta ahí. Ah, mira. Ese es el bote que nos habían dicho antes. De todas formas, vamos a entrar. Vamos a entrar. Sí, he dicho que iba a dejar el capítulo. Lo que pasa es que estaba echando un vistazo. Por cierto, antes de dejar el capítulo. Vamos a crear algo de munición, ¿no? Estamos ahí a tope. Estamos ahí a tope. Voy a crear de esta porque me gusta. Me gusta mucho. De hecho, voy a crear 50. Pero la verdad es que la neumática es una gozada, ¿eh? Mira, ahora que he aprendido a usarla. Me encanta. Vamos a mejorar un poquillo esto y ya nos lo dejamos así. Y bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí. No sé si dormiré y empezaré de día. Un trofeo. Manitas. Vale. Pues nada, sí. Vamos a dejar el capítulo aquí porque ya vamos, eso lo he dicho una hora. Ha estado bien. Me ha gustado muchísimo el capítulo porque ya le voy cogiendo al principio. Me ha costado, así que es verdad. El primer campamento enemigo me ha costado muchísimo hacerlo. Pero oye, poco a poco le he ido cogiendo el tranquillo y me está gustando. Y nada, espero que os haya gustado a vosotros también y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.